La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha autorizado un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos para este mes de abril. El volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses entre peñas Buendía a fecha de 1 de abril era de 399,6 hectómetros cúbicos. Situación hidrológica excepcional nivel 3. Y Agustina García da sus primeras declaraciones como consejera de fomento y así valora el nuevo desvío. Más trasvase, menos empleo. Cada gota de agua de nuestros ríos se llevan consigo empleo, se llevan consigo desarrollo y se llevan consigo riqueza para nuestra región. Y ante esta sangría, la consejera de fomento prepara recurso y llamada a la ministra. Quiero hoy dejar dicho a la ministra que evidentemente desde el gobierno regional vamos a recurrir y que por supuesto vamos a pedir, ya lo venimos haciendo, pero se lo voy a reiterar en esa conversación que por lo menos desde el parte del grupo, en este caso del gobierno regional. Y por mi parte como consejera de fomento voy a intentar hacer esa llamada de que queremos formar parte de esa comisión de explotación. ¿Y qué valoración hace PP y PSOE de este nuevo trasvase? El Partido Popular va a ser el primero de esta región en exigir la mayor cantidad de agua en cantidad y en calidad para nuestra tierra. Pero se hace con trabajo, y no con proclamas, y no con peleas, sino con recursos que terminan en nada. Se hace trabajando y consiguiendo por lo que consiguió la presidenta Cospedal, que pasó de 240 hectómetros cúbicos de reserva en cabecera a 400. Un trasvase temerario y un trasvase completamente irresponsable. Esto supone, bueno, una debacle completa de todos los municipios ribereños que veían como había muchísima gente que se desplazaba hasta sus pantanos a visitar las zonas. Y vemos que el estado de los embalses es completamente lamentable. La Junta de Explotación acordó solicitar una transferencia de 15 hectómetros cúbicos para este mes de abril, la tercera en la que llevamos de año, a pesar de la oposición de usuarios de los embalses de cabecera del trasvase entre Peñas y Buendía y también el Gobierno regional. Por otra parte, la situación hidrológica excepcional fija que la autorización de trasvases en este nivel 3 le corresponde al Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de agua previo informe, eso sí, de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura, que se celebró el pasado 6 de abril.